Bueno, como bien dice, primera semana de competición, entramos en este periodo nuevo, una situación totalmente nueva por todo lo que hemos vivido y con respecto a lo deportivo, igualmente a la competición que corta, 10 equipos, de los cuales hay 3 que no son habituales también nosotros, son los 3 canarios y yo creo que fundamental es la adaptación, tenemos que ser un equipo en la línea que hicimos el año pasado, a pesar de que tenemos bastantes jugadores nuevos, buscarse un equipo competitivo, fiable y lo hemos preparado de la mejor manera posible esta pretemporada, a ver si somos capaces en esta primera jornada dar buenas sensaciones. Una pretemporada precisamente con eso, con buenas sensaciones, ¿no? ¿No se ha perdido ningún partido? ¿El equipo se ha enfrentado a rivales de cierta entidad y ha sido capaz de sacar resultados positivos? En resultados sí es cierto, que hemos cosechado resultados, empates y victorias, pero bueno, yo creo que ha visto momentos mejor y otros momentos no es tan bueno, que para eso sirve la pretemporada, para prepararse y hacer una buena competición. ¿En qué sentido crees que llega o en qué momento crees que llega este inicio de competición para el equipo? Después de una pretemporada que también ha sido muy atípica. Hombre, como filial que somos y por muchos jugadores nuevos que entran con esa juventud, el inicio es un poco expectante, a ver qué es lo que nos podemos encontrar, pero yo creo que estoy contento con esta preparación que hemos hecho en la pretemporada y espero ver ese equipo que yo quiero ver desde la jornada número uno. Nos enfrentamos a un filial, creo que es el único filial que nos vamos a enfrentar en este primer tramo de competición. ¿Cómo pesa al equipo al que nos vamos a tener? Pues los datos que tenemos de ello, que es un equipo muy parecido a nuestro filial, al Cádiz B. Es un equipo con mucha juventud, un equipo que compite bien, agresivo, que tiene buen trato de balón. Yo creo que serán dos equipos parecidos y ahora mismo con los datos que tenemos no te puedo decir más nada. ¿Se comienza en casa, precisamente en una competición tan corta, que es fundamental no perder partidos, pero hacerse fuerte en casa pese a que vamos a tener la particularidad de que no va a haber pulpo? Para nosotros es fundamental eso. Nuestra casa, no hay afición, pero es verdad que conocemos bien el terreno de juego, estamos respaldados por nuestra ciudad, por donde estamos, y yo creo que todos los puntos que saquemos aquí en casa, yo creo que nos hará que crezcamos y con otras miras cuando juguemos de visitante.